¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Mira, centré la cámara y parece que tengo dos cuernos con forma de manos de Mr. Satan diciendo amor y paz Felicidad para todo el mundo de parte de Epsilon El día de hoy traigo un mod que nadie me lo pidió, este mod nadie me lo pidió, simplemente me lo encontré buscando otros mods Y me simpatizó, ¿saben? Se me hizo bastante gracioso, así que lo traigo al canal para que ustedes también lo vean No lo he probado en batalla porque técnicamente es el mismo personaje que utilizamos en el episodio anterior O sea, sí, o sea, sí, estoy hablando de Vegito que si no viste el episodio anterior pues puedes entrar al canal para que no te lo pierdas Ni ese, ni ninguno de los videos de Dragon Ball que todos están épicos, todos los videos están bastante bien Y las demás series también, si no las has visto hasta el momento pues yo te recomiendo que te des una vuelta por ellas Porque son juegos diseñados para verdaderos gamers, este es el mod del día de hoy Es el personaje que voy a utilizar, bueno, personaje si se le puede llamar así O mejor dicho, es la golosina que voy a utilizar el día de hoy Bueno, para aquellos que no entiendan, es Vegito pero transformado en caramelo Ese es el chiste, ¿saben? Ese es el chiste por si no lo entendían Es Vegito transformado en caramelo Y vamos a pelear en primer lugar contra Goten... no, 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 contra Majin Buu El que tiene este poder de rayo caramelo Para ver si... para ver qué pasa cuando te lanza el rayo caramelo Cuando ya eres un caramelo ¿Qué pasa cuando Majin Buu le lanza el rayo caramelo a un caramelo? Pues yo pienso que se vuelve caramelo al cuadrado o algo así, ¿no? Bueno, como sea, vamos a empezar la batalla... ¡Eh! Es Vegito prácticamente Hace todo... ¡Ay! Me iba a transformar Estaba a punto de transformarme en caramelo ¡Ay! ¡Transformame! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Me hice más grandote! ¡Soy un caramelote! ¡Sí! ¡Uh! ¡Soy poderoso! ¡Eh! 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 ¡Nadie me atina, eh! ¡No me atinas! ¡No me atinas, gordo! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Y si le alcanza la...! Ni siquiera se ve que estoy haciendo Vean el caramelito ¿Por qué hicieron el dulce tan pequeño? No lo sé Si cuando Majin Buu te transforma en caramelo Eres un caramelo pero más grande Ahí... no entiendo la lógica Pero aún así... ¡Eh! ¡Otra vez! Soy un dulce, soy un dulce Soy un dulce más grande Majin Buu, ¿no te conviene hacerme eso, eh? Créeme, Majin Buu Que no te conviene hacerme eso Porque si me transformas en dulce Me hago más grande Por lo tanto me hago más poderoso De por sí ya soy poderoso, así No necesito brazos No necesito piernas No necesito absolutamente nada Hasta puedo lanzarte Kamehamehas ¡Mira! ¡Oh! ¡Ándale, cabezón! ¡Ándale, cabezón! Eso le pasa por cabezón Ahora sí Y aún así me puedo transformar en Super Saiyajin fase 5, eh Es que sigue teniendo las habilidades de... Sigue teniendo las habilidades Del otro vellito que utilizamos en el episodio anterior Así que prácticamente me puedo transformar En Super Saiyajin fase 5 Es un vellito Fase 4 Transformado en caramelo ¿Por qué le puse reintentar, carajo? Si alguna vez te preguntaste Cómo se veía un dulce transformado En Super Saiyajin fase 4 Bueno, aquí está la respuesta Así es como se ve Una vez que derrotamos a Majin Buu Vamos a la siguiente batalla Contra Gotenks Pero vamos a seleccionarlo Transformado en Super Saiyajin fase 3 Y endemoniado el niño ¿Quién es más poderoso? Hombre, hasta lo dudo Me ofende, soy un caramelo Pero no soy idiota Puedo contra este niño Y puedo contra Bills Y contra el que me pongan enfrente Me vale Me vale Yo puedo absolutamente contra todos A ver, niño ¿A quién le andas lanzando poderes, eh? ¿A quién le andas lanzando...? Ay, caray Uy, bien, bien, bien Bien hecho, niño Bien bloqueado ¿Ve? Soy un dulce, pero aún así Tengo mis pechugas de acero Soy el caramelo más duro Que hayas visto en tu vida, eh El car... Carajo A ver, ya te la ganaste, niño Te la acabas de ganar Un Kamehameha de caramelo Debería existir una técnica Que se llame así Kamehameha de caramelo Vamos Vamos Y... Vamos Y una patada aparte Una patada Ay, no le alcancé a meter la patada No le alcancé a meter la patada Pero al cabo que no me importa Big Bang Kamehameha Big Bang Attack Big Bang Ay, carajo Me alcanzó a dar su cosa esa Y creo que yo también le alcancé a dar, eh Creo que yo también le alcancé Ni siquiera le estoy apuntando Y lo estoy matando Vean nada más Qué pelea tan épica ¿Quién se hubiera esperado Que un caramelo Iba a tener tanto poder? Pues todos los que ven Dragon Ball, obviamente Todos los que ven Dragon Ball Saben que Bellito Aunque sea un dulce No hay quien se le ponga enfrente Ve nada más Qué poder Es el poder más dulce Que hayas visto en tu vida Poder, dulce, poder ¿Quién va a ser la siguiente víctima del dulcecito? Bueno, pues me dan ganas De poner a uno de esos Que casi nunca salen En las batallas del canal ¿Saben? Por ejemplo Podríamos poner a este A Gohan ¿Cuál es el chido? Este el que tiene El Kamehameha padre hijo Vamos a poner a este Gohan Y vamos a pelear En el espacio del planeta Bellita Que casi tampoco lo selecciono Así que Esto debería ser algo nuevo Para el día de hoy Aunque el resultado Es el mismo Resultado El caramelito va a terminar Partiéndole la cara Al pobrecito de Gohan Pégame niño Pégame, anda Eso Dame otro Eso Te doy permiso De que me des un tercero Y un cuarto también Eso Y un quinto A ver, tírale Tírale más Tú sígueme recargando el Ki, hombre Sígueme recargando el Ki Pobre bestia Adiós, niño Adiós, niño Se le acabó la resistencia al niño Y ahora lo puedo golpear Todo lo que yo quiera Ahí vas Ahí vas Ah, caray No lo pesqué Bueno Un Kamehameha Un Kamehameha Y le bajé la mitad de la sangre Así de fácil Pobre chamaco Pobre chamaco Ni siquiera se lo esperaba el niño Hoy me siento un poquito Abusivo Saben Ya van dos niños Que les parto la cara El día Y Majin Buu Pues podría ser el tercer niño Porque tampoco es muy maduro Que digamos Es como un niño grandote ¿Saben? Así que Ándele Ándele, niño Ándele ¿Por qué se mete con sus mayores, eh? Soy un dulce Pero te llevo como No sé Como 20 años Así que no te metas conmigo No te metas Conmigo Adiós Adiós Me podría transformar en Super Saiyajin Fase 5 aparte, eh Me podría transformar en Sí, pégame, niño Pégame, ándale Pégame todo lo que quieras Al cabo no me haces ni cosquillas, eh Al cabo que no me haces ni cosquillas Y con un Big Bang Y con otro Big Bang Hasta que te atine Ándele Ahí se murió Pobre niño Se terminó muriendo por un pobre E insignificante Big Bang Attack Pero es que También hay que ver De quién viene el Big Bang Es un Big Bang Que viene del poderosísimo Vegito Y eso Nadie lo aguanta Nadie No sé qué piensen ustedes Pero yo creo que Para poder probar El verdadero poder De este dulcecito Habrá que ponerlo Contra alguien De su tamaño ¿Saben? Y no No estoy hablando de Gogeta Estoy hablando de otro dulcecito más Igual de poderoso Y nos vamos a ir Al planeta Namek destruido Está destruido Porque vean el poder devastador Que tienen estos dos caramelos Yo sé que se ven chiquitos Que se ven inofensivos Pero son titanes por dentro Tienen alma de titán Ve nada más Pensamos igual Pégame Ándale Pégame Y sígueme cargando la resistencia Dale otro Dale otro Eso Dame cuatro golpes más Y ya con eso Te perdono la vida Otro más Eso Te perdono la vida No, no es cierto Mentí Te la... Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo carajos me cancelaste? ¿Me Kamehameha? ¿Cómo hiciste eso? Oh Bueno, es que La respuesta es fácil Es que es bellito Esa es la simple Y sencilla respuesta Aquí Sabemos que somos Igual de fuertes Así que lo único Que vamos a demostrar Es quién es el mejor Peleador de los dos A ver si me puedes cancelar este A ver si este Ese ya no me lo pudo cancelar Ya que me lo cancelara dos veces Hubiera sido demasiado bueno Para ser verdad Me transformo en Super Saiyajin Fase 5 Y ahora sí Ahora sí se te acabó Amigo mío Ahora sí se te acabó Amigo dulce Si tú no te transformas Habrás perdido De una vez Por todas Se acabó No sé si alcanzaron a ver el combo Porque yo la neta no lo vi Vean El dulce Se hizo blanco El dulce se hizo blanco Porque me transformé en Super Saiyajin Fase 5 Qué loco Qué loco Eso no me había dado cuenta nunca Nunca me habría dado cuenta Si no es porque lo alcancé a ver allí Ve ya se hizo otra vez rojo Porque ya se destransformó Moraleja Un dulce transformado en fase 5 Es blanco Un dulce en fase 4 Es rojo Así está hecho Pero ahora Yo sé que en el episodio anterior Dejé que se fuera invicto El señor El señor Bellito Pero esta vez no Ni siquiera transformado en dulcecito Va a poder contra mí Vamos a seleccionar este Que es el que se transforma en fase 5 Y haga lo que haga No va a poder escapar De mi poder devastador Bueno Voy a tratar Voy a tratar Porque igual y si Igual y si se anda escapando De mi poder devastador Pero haré mi mejor esfuerzo Esta es la batalla Más peligrosa Que pueda haber tenido En toda la historia De este videojuego ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bellito Bellito te metiste Contra el más rápido De los peleadores Que existen Y no solamente el más rápido Sino el más fuerte Ve nada más la cantidad de vida Que le bajo Con unos cuantos combos ¿Eh? Con unos cuantos combos Y si me transformo así Peor tantito ¿Eh? Uno Así en la carota Para que se Oh Que carajo Bueno Está bien Está bien Bellito Bellito Estás demostrando claramente Que eres superior Pero No por mucho tiempo No por mucho tiempo Eso sí Te lo apuesto Y te lo firmo A ver Trae el contrato Porque estoy a punto De firmártelo ¿Ya? Miren Ya le queda un chisguete Si lo pesco Se lo carga ¿Se dieron cuenta? ¿Qué? ¿Qué tino debe tener mi mono Para agarrar el caramelito Con la cola? ¿Eh? Eso Eso es habilidad Eso Se aprende con años Y años de experiencia La velocidad suficiente Y Y el tino suficiente Como para agarrar Un dulcecito Con la cola Y mandarlo a volar Por allá 49 segundos Es lo que duró El pobrecito De Bellito Ni modo Así pasa Así pasa Vamos a regresar A Toki Toki City Y hasta aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado del maestro Cel que ya muchos de ustedes Me han estado pidiendo Que suba El entrenamiento con él Próximamente lo estaré haciendo Déjenme nada más Termino porque Ni siquiera he hecho Las primeras Los primeros entrenamientos Así que nada Nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!